Saludos a todos bienvenidos a un vídeo más de Destiny, en esta ocasión les traigo una recopilación de easter eggs que podemos encontrar tanto en la torre como fuera de ella, como sabrán desde la franquicia de Halo Bond ya ha sido fan número uno de lo que son los easter eggs y los secretos así que aquí les traigo la mayoría de ellos en el juego no todos o sea nada más como que unos cuantos para no de qué poner cosas inútiles en el vídeo, la mayoría de estos quizás ya lo sepan otros quizás no pero de todas formas aquí les pongo unos cuantos. Comenzamos, la primera parada es en la luna justamente comenzando este easter que lo pueden ver desde cualquier parte prácticamente pero necesitar una mira larga para poder apreciar ese puntito de ahí, hola, ese puntito es Marte por si acaso hay unos que no lo sepan, no se puede apreciar según yo detalladamente en lo que son 360 y la play 3 pero sin embargo en ambas generaciones lo pueden ver guiándose por la estación espacial de aquí arriba destrozada. El siguiente easter egg está en Marte, es uno de esos que todos ya saben y ya que fue uno de los primeros sino que el primer easter egg se la encontró en Destiny, tenemos una pequeña pareidolia en esta zona que es parte del asalto donde combatimos al tanque goliath, si miramos esta pequeña estructura podemos apreciar lo que es el casco del señor Masterchef, les dejo ahora si que una imagen comparativa para que la puedan ver mejor Ahora venimos a la biblioteca esta en Venus, tenemos el submarino de Daystar, en este apartado nos encontramos a los Vex por primera vez y donde en modo libre podemos ver los caídos y los Vex peleando unos a otros tenemos otro easter egg de una franquicia de Bungie también muy antigua, tenemos el simbolito de Marathon tenemos aquí arriba, aunque no se parece en nada pero sin embargo en los post ahí está como que muy, están como que muy convencidos de que de verdad es el símbolo este que están viendo igual en pantalla Ahora nos venimos a la torre en donde aquí justamente en el comienzo, hola, aquí en el comienzo tenemos este texto, aquí este, este texto en realista en latín, no como que no soy bueno pronunciándolo y no, no voy a intentar pronunciarlo pero este texto dice, este, la sala de los campeones o la sala de los ganadores que pues la verdad no, no tengo la menor idea de que significa, pero no me sé luego de, pues de destine aquí abajito y pues nada es un easter egg bastante simple aquí en la torre pero sin embargo por los que no sabían que estaba ahí justamente en frente de ustedes pero algunos se los pasaban de largo Volviendo a la torre tenemos dos easter eggs que de seguro nadie se habrá pasado de largo, son dos easter eggs cortitos y muy pequeños bastante obvios, tenemos el ventilador que está aquí arriba, el cual se activa desde el botón que está allá que todo el mundo ya sabe, no tengo, como verán no tengo nadie para probar el ventilador pero sin embargo les muestro dónde está exactamente el botón, en caso de que no lo sabía nada más es una manera de matar tiempo, no es como que sea demasiado útil ni te dé el icebreaker, pero sin embargo ahí está el siguiente como ya sabrán son las dos pelotas de fútbol, perdón, una pelota de fútbol y una pelota que no sé de que radio sea pero la pelota de fútbol generalmente aparece aquí, aquí está como podrán ver, nadie la ha usado y la pueden llevar ahí para ver quién se une a, no sé, a pendejear nada más y la pelota morada aparece generalmente en dos lugares, aquí arriba o ahí donde está el señor Rahul como verán ahí está, nadie la ha agarrado tampoco porque todo el mundo ya lo sabe y nada más son para hacer chill, intentar si la pueden poner en su cabeza y dejarla quieta yo ya lo hice y créanme, es complicado ahora nos vamos a salir de Destiny y vamos a venir a esta imagen que como salió en el juego es Halo 3 ODST, este juego salió en 2009 y Destiny perdón salió en el 2014, es una diferencia de 5 años pero al parecer Bungie ya nos estaba como que preparando con este easter egg que salía durante el juego durante la ciudad en modo libre con el rookie entonces como que todo este tiempo estuvo ahí y sin embargo nadie especuló nada porque pues como que no, simplemente a quién se le iba a ocurrir algo así vaya pero es algo que hay que mencionar porque fue como que el primer teaser de Destiny y pues ahí lo tienen una vez más en el cosmódromo exactamente en esta zona cerca de la antena y de la entrada de salto de Omnigool tenemos la legendaria, milagrosa y sagrada Loot Cave para los que no lo sepan o no hay un estado en ese entonces esta fue la primera cueva en donde los jugadores se amontonaban literal para conseguir engramas de manera fácil matando a todos los enemigos en un spawn killing desafortunadamente no duró mucho y papá Bungie llegó a arreglarla sin embargo actualmente si entramos a la cueva podemos ver esta pila de cuerpos de la colmena a la cual le podemos dar para interactuar simplemente le damos al botón ni un millón de muertes bastarán para el maestro Rahul ni un millón de muertes bastarán para el maestro Rahul, que quiere decir esto la Loot Cave estuvo activa más o menos una semana para ser exactos y solamente en esa semana los jugadores lograron matar cerca de un millón de enemigos aquí ahora ¿quién es el maestro Rahul? es nada más y nada menos que del imperio norteamericano justo antes del colapso se puede saber por las águilas así es el cryptarca ahora ¿por qué él? porque en ese entonces era un hijo de la no es en serio en los primeros meses de Destiny si tenías la suerte de que te tocara un engrama legendario el cryptarca era tan troll que siempre te daba un objeto azul y un engrama azul te daba un objeto verde así de bitch los que conocemos a Bungie sabemos muy bien lo que el 7 significa para ellos entonces de nuevo en la torre exactamente en la sala donde están los mentores de la vanguardia podemos encontrar una de las 7 monedas esparcidas por toda la torre no les puedes agarrar ni nada simplemente están ahí porque... porque sí por último tenemos un easter egg que nadie ha encontrado Bungie en un post sobre la actualización de Abril hizo mención a un easter egg nuevo, un easter egg en el audio y retó a la comunidad a encontrarlo pues debido a que nadie lo ha encontrado de todas formas lo pongo en esta lista y ya está eso han sido todo el easter egg de Destiny no todos como ya dije si te gustó el vídeo compártelo no seas Rahul y si tienes un easter egg que creas que debió estar en esta lista y no lo puse pues compártelo comentándolo espero que les haya gustado y nada eso sería todo nos vemos en la siguiente hasta entonces nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.